Recuperemos el respeto al agua, de ella depende la vida. El agua siempre está en movimiento. Llueve, se escurre, se infiltra, se evapora. Cuando el ciclo está en equilibrio, hay agua para todos y de buena calidad. Cuando hay desperdicio, contaminación, mercantilización y sobreexplotación, el ciclo del agua se ve afectado provocando escasez, sequías e inundaciones. Nuestra meta no debe ser traer más agua de otros lados, colocar más tubos o hacer más presas y drenajes, sino recuperar el equilibrio del ciclo del agua e interactuar con éste de manera sustentable. Debemos revisar el modo en que nos relacionamos con el agua para empezar a cuidarla y respetar sus movimientos naturales. Recuperemos el equilibrio del ciclo del agua. Un plan común para un bien común. Más información en insuaxaca.org Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca Con el apoyo de las fundaciones Gonzalo Río Barronte y Alfredo Jarpelú.